Un saludo cordial a todos los amigos. Y seguidores de Pod La Verdad, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy lunes, 1 de agosto, iniciando el octavo mes de este 2022. Son las 5 y 7 de la tarde e iniciamos con una canción de Octavio Mesa. ¡Pobrecita! Pues también a Jesucita le vio una bola muy grande, dijo que fue una patada que le pegó un elefante. A la pobre Ana Cecilia hace un año la operaron y quedó toda chupada, la bola se la aplastaron. Dígame negra dónde se cayó, porque la bola se le creció. Dígame negra dónde se cayó, porque la bola se le creció. Claro, pero fue mucho. Mamacita, regálele esta bola a Octavio. Usted no camina sino que rueda. Pues también a Jesucita le vio una bola muy grande, dijo que fue una patada que le pegó un elefante. A la pobre Ana Cecilia hace un año la operaron y quedó toda chupada, la bola se la aplastaron. ¿Dónde te caíste negra qué te hiciste esa bola para así sufrir los hombres no sean mal ni tamagolas? Dígame negra dónde se cayó, porque la bola se le creció. Dígame negra dónde se cayó, porque la bola se le creció. Pero basta, hijo, oiga. A la pobre Ana Cecilia hace un año la operaron y quedó toda chupada, la bola se la aplastaron. ¿Dónde te caíste negra qué te hiciste esa bola para así sufrir los hombres no sean mal ni tamagolas? Dígame negra dónde se cayó, porque la bola se le creció. Dígame negra dónde se cayó, porque la bola se le creció. Patria, honor, lealtad, agúa. Sonaba la canción La Bola de Octavio Mesa. Estamos transmitiendo en vivo a través de Spreaker, como es habitual, de lunes a viernes. Nos pueden acompañar, nos pueden escuchar. Bueno, estar aquí con nosotros, ¿cómo lo hacen? Doña Diana Reuter en el chat de Spreaker, que dice, hola amigos de Podla Verde. Diego Arevo le dice, buenas tardes Andrés, feliz inicio de semana. Podcast de Podla Verdad, acá a Marrano le llega a su 24 de diciembre, o más bien, su 7 de agosto. Se le acabó el cuatrenio a Iván Duque. Le quedan las horas contadas. Y aquí hablaremos de eso en este podcast de Podla Verdad, transmitiendo en vivo e indirecto, hoy lunes 1 de agosto. También nos pueden escuchar en diferido, en todas las plataformas de podcasting, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden compartir, nos pueden ayudar a que este espacio de libre opinión le llegue a muchas más personas. Les agradecemos lo que puedan hacer por nosotros. También nos pueden acompañar en el grupo oficial en Telegram y en arroba, poslaverdad, Twitter. Les mandamos un saludo a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos, a todas las personas que hacen parte de Posla Verdad. Toda la info, todos los enlaces, todo lo que somos nosotros, lo pueden encontrar en la descripción de este episodio podcast. Hacen silencio o los callamos. Hacen silencio o nos callan, dijo el expresidente, bueno, el presidente eterno, el gran colombiano, así lo catalogan los uribistas. Diego Arevalo dice, era un secreto a gritos que Duque dejó en quiebra a Colombia y unos pocos agradecen y dicen que este mismo fue un buen presidente. Hay que hacer el balance presidencial. Vamos a estar hablando a lo largo de esta semana, creo yo, sobre algunas cosas de Iván Duque. Incluso va a ser interesante conocer la opinión de Don Iván Dacho el jueves sobre Iván Duque. Incluso Iván Dacho sé que tiene mucho que decir sobre Iván Duque en materia tecnológica. Porque al fin y al cabo, eso no se lo dejo a él, pero yo se lo digo esto. Al fin y al cabo, Iván Duque asegura que Colombia es la Silicon Valley de Latinoamérica. Y pues nada, este viernes cerrará semana de forma triunfante. Javier Ruiz, arroba contra Agudarria. Hablando no solo de lo peor de la semana, sino de lo peor de estos últimos cuatro años. Se acabó el cuatrenio del que dijo Uribe. Recordemos. ¿Quién era Iván Duque? Una persona que realmente no la conocía nadie. Eso fue una carta que se sacó Uribe. Duque por recomendaciones y por haberse hecho conocer dentro de un círculo muy específico del santismo. Llegó al beat. A Duque realmente lo que le sirvió en su momento. Y eso se lo admiro yo personalmente. Me gustaría tener ese nivel. Me gustaría tener esa fluidez. Me gustaría tener esa capacidad. Sí, la que tiene Iván Duque. Y es la de hablar inglés. Iván Duque llega a la secretaría del beat. Gracias. Primero que tenía contacto y todo, pero más que todo por el tema del inglés. El nivel de inglés de Iván Duque es muy bueno. Bueno, si hay algo que yo le pueda admirar, o creo yo, lo único que le puedo admirar a Iván Duque como tal, es su nivel de inglés. Yo sé que mucha gente también le critica. Ay, es que como él solo sabe hablar inglés y todo. Pero mire, el Open English que él hizo le sirvió mucho y le abrió puertas. Incluso le abrió la puerta a la casa de Nariño. Abrió la puerta del Congreso de la República. Le abrió la puerta del beat. Milo Repa dice en sintonía después de unos días de desconexión en el Tairona. Uy, qué envidia, don Milo. Qué envidia. Yo hace años no paso por el Tairona. No, hay que ir y es un viaje que tengo por ahí pendiente, incluso Palomino. Saludos, amigas y amigos de Pues La Verdad. ¿Por qué tiene las horas contadas? Diego Areola me pregunta que qué pienso sobre el video de Andrés Escobar. Sí, por ayer vi que le estaban dando en la jeta, literalmente. Por ahí lo pusieron ahí a sentir el frío asfalto. Pues qué se puede decir. Pues nada, independiente de lo que ya todos sabemos, que el tipo se hace conocer como paraco triste. Que el tipo salió con armas de fuego, después dijo que eran de fogueo. Pero en el video y en las fotos, en el video en donde él dice que son armas de fogueo y después comparando con las fotos, pues se nota que son otras armas. En donde el tipo sale muy envalentonado a que posaran la foto. Es que todo será uno puesta en escena, obviamente. Acompañando a los policías, apuntando y disparando en contra de la población civil que salió a protestar en contra de este gobierno que ya se acaba. Entonces se ganó la gracia, el apoyo y la simpatía de muchos sectores del uribismo. Muchos sectores que incluso quieren que alguien del ala cercana de María Fernanda Cabal llegue a la alcaldía de Cali. Muchos decían que si María Fernanda Cabal no iba a ser candidata a la presidencia, pues ella no repetiría el Congreso, sino que se iría de lleno a ser la alcaldesa de Cali. Pues bueno, ya sabemos que ella hoy es congresista, por lo tanto tiene que cumplir con su periodo legislativo en dado caso. Es más, muchos dicen que este tipo Andrés Escobar podría llegar al Consejo de la Ciudad de Cali. El problema es que el tipo hoy es un imputado. El tipo lo están investigando y va a ser llevado a juicio por la tenencia, el porte de armas. Lo cual en Colombia afortunadamente está prohibido. No porque caiga con la simpatía del uribismo quiere decir que va a gozar de impunidad. No, le toca presentarse. Ya sabemos quién es el fiscal general, el compañero de pupitre de la Universidad de Iván Duque. Una persona que incluso ya se conoció hoy en el comunicado de prensa, en términos sencillos, van a solicitar otra preclusión sobre el mismo caso de Uribe. O sea, la fiscalía de Iván Duque insiste en declarar inocente a Álvaro Uribe. Y esa misma fiscalía, por ejemplo, es la que imputó cargos y está adelantando toda la parte acusatoria en contra de Andrés Escobar. Que le hayan dado en la cara, que lo hayan tendido al piso. No tengo conocimiento, no sé el contexto, no sé por qué fue la pelea. El tipo dice que eran petristas que le buscaron pelea. Dicen que es un tema sentimental e incluso un tema ya de carácter sexual. Y eso considero yo que eso hace más parte del ámbito personal de esta persona, que si bien se volvió mediática por portar armas, por posar de paraco, por ser un paraco triste, un paraco hormonado, como le diría Javier en Twitter. Pues nada, esperar a ver qué pasa con el tipo. Yo espero que se adelante todo lo concerniente al porte ilegal de armas. Y si el tipo en la pelea, porque es que como el video tampoco está completo, pues si el tipo en la pelea ha agredido a alguien más, pues que lo denuncien por lesiones personales. Y si el tipo quedó fuertemente golpeado, me imagino que él va a también denunciar por lesiones personales, pero pues tendrá que demostrar que efectivamente él era la víctima y no el victimario en este caso. O que quien lo agredió estaba actuando en legítima defensa. Todavía, entonces, todavía falta un poco de contexto frente a ese video. Don Álvaro Roba Interceptor 718 dice, saludos amigos poslaverdadistas, muchas gracias a Don Álvaro. Hay que hacer el sueño de, en poslaverdad pedaleamos por un sueño. Hay que hacer la ronda de ciclística de poslaverdad. Hay que materializarla. Continúo entonces. Iván Duque. Sí, el único mérito. Hablar muy buen inglés. Le abrió puertas. Pero no solo eso. Iván Duque es una persona que salió de la Facultad de Derecho. Que haya aprendido derecho, no. Pero salió de ahí. La Universidad Sergio Arboleda certifica que él es abogado. Al igual que Barbosa, eran compañeros de pupitre, amigos ahí. Incluso andaban de pipí cogido. Eran muy buenos amigos. Es una expresión coloquial al respecto. Iván Duque tuvo la buena suerte de contar con amistades, con personas cercanas que lo palanquearon a eso. A llegar a la Secretaría del BID. Y pues de ahí se lo saca Álvaro Uribe. Cuando le da por crear su nuevo partido, el Centro Democrático. Antes el partido de Uribe era el partido de la U. Que se lo creó Juan Manuel Santos para apoyar el tema de la reelección presidencial en el 2006. Entonces decía, sí, el partido de la U es el partido de Uribe. Pero eso fue de la autoría de Juan Manuel Santos. Estaban cambios radicales, estaban conservadores. Cambios radicales con Vargalleras. Incluso hubo riñas y rosas entre Vargalleras y Juan Manuel Santos, ¿no? Diciendo, bueno, yo tengo cambio radical, que es mi partido, que es un partido uribista. Pero, ¿cómo así que usted coge y cree un partido que se llama Partido de la U? Pero bueno, esas rencillas se saldaron rápidamente. No pasó a mayores. Ese partido de la U lanza a Juan Manuel Santos en el 2010. Cuando se conoció, afortunadamente, que la Corte Constitucional no permitió un tercer periodo presidencial para Uribe. Entonces el partido de Uribe, el partido de la U, lanza a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos gana la presidencia. Y se empieza a manejar, a adelantar, a gestionar todo lo relacionado con el proceso de paz. El uribismo dice que quedó huérfano. Que ellos ganaron las elecciones en el 2010, pero que perdieron el poder. Pobrecito, los uribistas dicen que les ha ido muy mal en tema electoral. Entonces, que como Santos nos dejó manosear, ser el guante ahí. Para que Uribe metiera su mano y gobernara. Uribe dice, nos vamos a aclarar en oposición al tema del proceso de paz. Hay que cuidar los tres huevitos. La confianza inversionista, la seguridad, todas esas cosas. Y les dio, entonces, por crear un nuevo partido. Ese partido, ellos lo querían llamar Partido Álvaro Uribe Vélez. Entonces el Consejo Nacional Electoral se los negó. Que es que usted no puede poner el nombre de un partido con el nombre de una persona viva. Ni nada de esas cosas. Eso no está permitido. Tiene que ser algo indeterminado. Algo, ¿no? Específico. Entonces, no, lo vamos a llamar Uribe Centro Democrático. No, que tienen que quitarle la palabra Uribe. O sea, es que el uribismo necesita mostrar a Uribe en todo lado. Entonces, nada. Dieron, listo. Centro Democrático lo vamos a dejar. El logo del partido. El logo del partido era la cara de Uribe. Y también se los negaron, ¿no? Que ustedes no pueden poner la cara de una persona viva en ese partido. Entonces, haciéndole una interpretación hasta creativa e ingeniosa a la norma. Lanzaron fue la silueta de Uribe en la mano en el pecho. Que es la imagen de Uribe cuando se lanzó a la presidencia en el 2002. ¿Qué era la imagen de él? Era la imagen acompañada por tres banderas. Una de color rojo, otra de color azul y otra de color amarillo. Y la mano en el pecho. Pues bueno, cogieron esa silueta, cogieron la imagen de las banderas. Y lo volvieron como la insignia, el logo del partido Centro Democrático. Entonces ya Uribe tenía partido. Entonces Uribe decía, bueno, yo tengo que lanzarme al Senado. Porque necesito arrastrar votos. Necesito ser yo quien sea el cabeza de lista de una lista cerrada. Para que la gente que va a votar por mí, pues vote en mayoría. Y poder tener la mayor cantidad de curules. Es así como el Centro Democrático se lanzó en su aventura al Congreso de la República. También lanzaron su aventura a la presidencia. Entonces pusieron a Óscar Iván Zuluaga para que compitiera contra Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos obviamente ganó la reelección. Año 2014. Entonces el Centro Democrático gana muchas curules con Uribe. Entonces veíamos a un expresidente en el Congreso. Ahí María Fernanda Cabal llegó al Congreso, a la Cámara de Representantes por Bogotá. Ella también inició sus pinitos como congresista. Ella sacaba videos, daba opiniones. Pero más que todo, todo el mundo la conocía como ser la esposa del duro Efe de Gann. Ser la esposa de José Félix, la FURI. Ella realmente vino a ganar notoriedad, protagonismo, gracias a las cosas que decía. Gracias a las frases, a las barrabasadas, a las estupideces que decía. Que le servían para generar polémica. Y María Fernanda Cabal es una mujer en la política que entiende muy bien eso. No importa que hablen bien o que hablen mal. Sino lo que importa realmente es que hablen. Ella hizo eso. Y hoy María Fernanda Cabal puede ser incluso una presidenciable dentro de cuatro años. Puede ser incluso la primera mujer presidente de Colombia dentro de cuatro años. Dependiendo de cómo le vaya al PP, al presidente Petro a partir del 7 de agosto. Sí, puede pasar. Si en Bogotá después de la alcaldía de Petro votaron en demasía por Peñalosa. Y quedó Peñalosa porque no va a poder quedar María Fernanda Cabal. De hecho, ella le está apuntando a eso. Y no propiamente con el Partido Centro Democrático. Ya lo hemos hablado en los interiores oportunidades. Sino con su propio partido. Ella va a querer lanzar su propio movimiento auspiciado. Por el Partido Vox de España. Víctor Jaime en arroba Twitter, arroba Jaime4106. Dice feliz tarde a todos. Muchas gracias a don Víctor que nos está escuchando. Y ya saben también que el podcast de Pues la Verdad lo pueden escuchar en Twitch. Muchas gracias a True and Hero que hace posible que es nuestro puente para que Pues la Verdad llegue a la plataforma Twitch. El enlace ha sido publicado tanto en el grupo oficial en Telegram como en el hilo del trino anclado de POS. La Verdad ahí lo pueden encontrar. Y Uribe. Dentro de su conformación de listas para Cámara y Senado. Metió ahí a Iván Duque. Le dijo venga papito renuncia a eso del bit. Y venga y se mete acá. A hacer patria papito. Vamos a hacer patria. Me lo traigo al Senado. Pero es que yo no tengo experiencia de nada. No importa. Yo le enseño. ¿Usted me quiere? Sí. ¿Usted quiere el país? Sí. Entonces venga para acá. Esas son las únicas condiciones para ser político dentro del Centro Democrático. Digo ahora igual dice Partido Vox. Uy no eso ni por las curvas. Sí. Pero ahí va la cuestión. De hecho ustedes miran los trinos de María Fernanda Cabal. Los retuits que ya da y todas esas cosas. Están enfocadísimas mucho al tema de Vox. Para nadie que. Sí. Para nadie es un secreto que dentro del Centro Democrático hay grandes cismas. Grandes divisiones. Pero por ahí vamos. Iván Duque muy obediente. Sacando cartillas. Sacando publicaciones. Iván Duque se dio cuenta que él no necesitaba ser mediático. Él no necesitaba ser polémico. Que es la estrategia de María Fernanda Cabal. Él tampoco necesitaba llevar esa política a nivel de confrontación. No. Iván Duque tristemente se conoció en su actividad legislativa por ser el que al que Uribe le robaba los patacones. Entonces hay un gif. Hay una imagen en donde Iván Duque está hablando y al lado está Uribe. Porque eso sí. Iván Duque tuvo el honor de compartir curula y al lado con Uribe. Entonces Uribe le robaba los patacones. Un Iván Duque que no estaba canoso. Un Iván Duque que tenía el pelo más oscuro. Un Iván Duque un poco más delgado. No tan cachetón como lo está hoy. Habían otros senadores lambones. Sí. Por ahí había uno cabral creo. Que sacaba trinos. Es un orgullo poderle cargar. Cabrales creo que es. Es un orgullo poderle cargar la maleta a Uribe. Y sacaba trinos por ese estilo. Que también es tristemente conocido por haber sacado una declaración. Cuando sucedió la avalancha en Mocoa en el Putumayo. Que ocasionó muchos daños. Muchas víctimas. Un triste suceso. Por temas del invierno. Diciendo que no. Que lo que sucedió ahí. Cabrales. Dice la apellida. Que lo que sucedió ahí en Mocoa en Putumayo. No fue por el tema del invierno. Sino que fueron unos explosivos de las FARC. Que se le salieron de control. Entonces ocasionaron una avalancha. En esa ciudad. Ese video lo voy a poner después en el grupo en Telegram. Para que lo vean. Por si lo quieren consultar. O ustedes buscan Cabrales. Mocoa Putumayo. Noticias 1. Ahí encuentran el video. El tipo en tarima. Haciendo campaña. Diciendo. Ay es que las FARC. Detonaron unos explosivos. Y se le salieron de control. Y eso se vino una avalancha. Y eso fue lo que pasó. Y es que esa es la tal pal de Santos. Y todas las cosas. Entonces bueno. Uribe obtuvo esa importante votación. Y logró meter a un poco de gente que nadie conocía. Con tal de hacer bulto. Con tal de que votaran. No al tema de la paz. Y que votaran sí al tema de las reformas tributarias. O sí a los temas que Uribe le interesara. Listo. Entonces era Uribe. Dirigiendo. Su bancada. En Senado y Cámara. Teniendo. Ahí en Curula. Al lado. A Iván Duque. Se iba acercando el 2018. Y el uribismo. Que iba ganando mayor notoriedad. Y que ganó mucha fuerza política. Gracias. A la desastrosa idea de Juan Manuel Santos. De lanzar el tema. De refrendar el tema. Los acuerdos de paz en el plebiscito. ¿Se acuerdan ustedes? Que todo el tiempo Santos decía. No se preocupen. Que todo lo acordado. Vamos a publicar. Lo que se acuerde con las FARC. Y ustedes. El pueblo colombiano. Van a ser los que refrenden eso. A través de un plebiscito. Y el plebiscito. Y el plebiscito. Y el plebiscito. Pues nada. Les dan por hacer ese tema de plebiscito. Y lo pierden. Lo pierden. Ante. Primero. Una gran abstención. Más del 60%. Las personas no votaron eso. Y segundo. No pierden. Por décimas. O sea. Eso fue 49. 50%. Más o menos fue eso. Pierden. Ante las fake news. Pierden. Ante. Las cadenas de whatsapp. Que les llegaban a las tías. Ahí el uribismo. Se dio cuenta. Que tenía. Una gran arma. De disuasión. Una gran arma. De manipulación mediática. Y dijo. Mire. Aquí podemos ganar. Las elecciones del 2018. Ganamos el plebiscito. Raspando. Porque mucha gente. Se creyó el cuento. Que si usted votaba así. Iba a traer. El rayo homosexualizador. Que si usted votaba así. Iba a implementarse. La ideología de género. Que si usted votaba así. Se le iba a entregar el país a las Farc. Que si usted votaba así. Se iba a implementar el castrochavismo. De hecho. Por ahí viene. Ese término castrochavismo. Eso es un término que se lo inventó el uribismo. No sé si Uribe. Pero alguien dentro del uribismo se lo inventó. El tema del castrochavismo. Y ellos dijeron. Pues bueno. Utilicemos las redes sociales. Utilicemos Whatsapp. Utilicemos. Toda la parte de la tecnología que podamos tener. A través de la desinformación. Para poder tener. Presidente. En el 2018. Y no solo eso. Ser mayorías en el Congreso. Diego Arriba lo dice. Eber Bustamante. Estuvo en esa cajita feliz. Del Centro Democrático 2014. Incluso también. El que era. El asesor espiritual. Y consejero presidencial. De Uribe. En la presidencia. José Obdulio Gaviria. Que de hecho. Se viene el ajuco. De las juventudes comunistas. Con quien se agarraba. Y se odiaban. Con los Pastrana. Tanto Andrés Pastrana. Como el otro. El hermano Pastrana ahí. Y ahí se hablan de temas de. Pues bueno. De ese mito urbano. Que Pastrana. Creo que es Andrés Pastrana. El que está castrado. Y un poco de cosas. Ahí están los trinos. Es un mito urbano muy interesante. No Uribe. Metió a todo el mundo. Uribe. Uribe la supo hacer. Entonces salía Hassan a hacer. Y decía. Es que Uribe es un gran fenómeno. La política. Es que donde pon el ojo. Ponen la mina. Llega ahí. Te nombra al que sea. Pues Uribe dijo. Listo. Tenemos con qué. Tenemos con qué. Para poner este tema. Presidencial. En el 2018. Y buscar hacer trisas. El acuerdo de paz. Uribe tenía donde escoger. Tenía gente. Leal. La sigue teniendo. Ya no tanto. Pero la sigue teniendo. Entre esos leales. Habían tres nombres. Rafael Nieto Loaiza. Oscar Iván Zuluaga. y Carlos Holmes Trujillo. No. No estaba Duque. Bueno. Más o menos ahí decían que por ahí estaban las aspiraciones presidenciales de Uribe. Pero Uribe también estaba tanteando el tema. Decía. Bueno. Si está muy la corriente hacia tener una mujer presidenta. Listo. Podemos contar con Paloma Valencia. Y de pronto con María Fernanda Cabal. De hecho Paloma Valencia ya se estaba frotando las manos. Ella era senadora. Y era muy ferviente. Y sacaba discursos imitando la voz de Uribe. Es que aquí queremos. Aseguridad democrática. Así. Ustedes ven los discursos de ella. Más que todo en las convenciones del uribismo. Y son por ese estilo. Pero no. Ya Uribe se dio cuenta que la tendencia no. No estaba por eso. La tendencia estaba con alguien. Que fuera leal. Que fuera obediente. Y que ese alguien. No. Traicionara a Uribe. Como lo hizo Santos. Santos. Juan Manuel Santos. Para el uribismo. Aparte de ser un traidor. Es un comunista. Que le entregó el país a las Farc. Que Juan Manuel Santos. No escuchaba a Uribe. Sino. Que escuchaba a su hermano. Que fue su hermano. Quien hizo los primeros adelantos de negociación. Con las Farc. Para poder llevar todo el tema. A Cuba. Entonces. Que Santos. Traiciona a Uribe. Porque preferió a su hermano. Y no. A Uribe. Milo RP. Dice. Alfredo Rangel. También estuvo en esa macabra lista. Cerrada del 2014. Y también era la Jucos. Sí. Ese era otro. Uy. Alfredo Rangel. A ver. Gobierno Santos. Resulta que había un tema de tensión con Estados Unidos. Irán. Nicaragua. Venezuela. Y Rusia. Rusia. Mandó fuerza aérea. Mandó buques. Y mandó aviones. A Venezuela. Para hacer unos ejercicios. Militares. Y después trasladaron parte de eso a Nicaragua. Y veníamos con el tema del. Del fallo de Nicaragua. La pérdida del mar. En San Andrés. Ante Nicaragua. Entonces esos aviones rusos. Que lo hicieron a propósito. Sobrevolaron parte del espacio aéreo. De Colombia. Fueron detectados por los radares. De Colombia. También por Estados Unidos. La fuerza aérea colombiana. Alertó. Y pidió. Mediante radio de comunicación. Que esos aviones de la fuerza aérea rusa. Pues se fueran del espacio aéreo. Y hubo una nota aclaratoria. Hubo una nota por parte de la fuerza aérea. Hubo una nota por parte del ministerio de ofensa. Y por cancillería. Una nota de protesta. Que por favor. Señores de Rusia. Respeten el espacio aéreo colombiano. Que si bien ustedes están haciendo. Unas maniobras en Venezuela. No tienen que meterse en nuestro espacio aéreo. Si van para Nicaragua. A lo cual Rangel sacó un trino. Y se sacó una comunicación. Diciendo. Dolor de patria. Algo así. Como es. Es que es increíble. Porque Juan Manuel Santos. No puso nuestros aviones. A derribar esos aviones rusos. O sea. Nuestras cafeteras volantes. ¿Cómo van a poder combatir. Unos aviones supersónicos rusos? O sea. Mientras esos aviones iban pasando. Nuestros aviones despegaban. ¿Y qué? Ya los aviones rusos ya estaban en el espacio aéreo nicaragüense. Nada más. ¿Qué capacidad de maniobra? Ni que nada. O sea. Nuestras tartalas que solo las vemos en los 7 de agosto. O los 20 de julio nomás. ¿Qué iban a poder contra los aviones supersónicos rusos? Nosotros aquí tenemos los supertucaros. Que son los aviones de hélice. ¿Qué iban a poder? O sea. Realmente nuestra capacidad de defensa a nivel antiaéreo. Pues es. Es minúscula. Es muy pequeña. Confer. El grupo en Telegram. Dice. Presidenta Paloca. Haciendo referencia a Paloma Valencia. Dice. Sí. Los detectaron a la mitad del trayecto. Pues nada. Obviamente. Todo el mundo le cayó encima a Alfredo Rangel. Que se hiciera la puerta democrática. Del centro. Del univispo. Con Alfredo Rangel. Criticando que porque nuestros aviones no tumbaron los aviones rusos. Ay. Rangel es mucho bruto. Dice. Diego Arevalo. Lo único que se supo la talla de Croxy. ¿Cuántos nietos tenía el genocida? Era la mariposa Duque. Sí. Para ahí vamos. Entonces Duque. Perdón. Uribe tenía. Esas tres opciones. Repetir con Oscar Iván Zuluaga. Intentarlo con Rafael Nieto Loaiza. O con Carlos Holmes Trujillo. Uribe de primerazo desbancó a Oscar Iván Zuluaga. ¿Por qué? Porque Uribe necesitaba tener alguien que se vea como ganador. Alguien que se vea como Ferri. O alguien que se vea como uribista. No alguien que se vea como derrotado. Sacado de quicios. Porque esa fue la imagen de Oscar Iván Zuluaga. Y si no. Pues recuerden entonces. El video de la loca de las naranjas. Ah. Es que está en la paz. Y un buen. Y botaba la naranja. Y se ponía brava. Esa era la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga era un tipo al que se le sacaba fácilmente la piedra. Y perdía. Se salía de sus cabales. En los debates con Santos. Y Santos hasta tenía el descaro y la genialidad de decirle. Pero mira Oscar Iván. Yo te noto un poco exacerbado. Porque no te tranquilizas. Mira. Léete este libro sobre el tema de la paz. Y te vas a dar cuenta que la paz puede ser tu amiga. Más piedra le da Oscar Iván Zuluaga. Entonces Oscar Iván Zuluaga ya. Además de que el tipo nunca ha sido agraciado. Entonces. Dentro del voto femenino. Nunca gustó Oscar Iván Zuluaga. Entonces Uribe decía. Por ahí no va a ser. Puede ser de pronto alguien. Como Rafael Nieto Loaiza. De hecho. Rafael Nieto Loaiza. Era el candidato. Del doctor Londoño. En la hora de la verdad. En la sección de al oído. Ellos decían. Nuestro candidato tiene que ser. Rafael Nieto Loaiza. Es frentero. Tiene los pantalones. Sabe lo que es la mano firme. Y ya era entonces precandidato. Por el centro democrático. Rafael. Rafael Nieto Loaiza. Es más. Rafael Nieto Loaiza. En su etapa de precandidato. Fue conocidísimo. Ya a nivel mediático. Porque el tipo decía. Allá en un discurso. Que daba dentro del centro democrático. Que si era necesario. Pues él le retornaría las armas. A las FARC. Las rearmaría. Para que se volvieran al monte. Y poderlos combatir. Con tal de poder acabar. Con el tema de la paz. Por el otro lado. Estaba Carlos Holmes Trujillo. Pero pues. Carlos Holmes Trujillo. Es otro Oscar Iván Zuluaga. Entonces por ahí no era. Entonces. Uribe dijo. Vea pues. Yo aquí tengo al lado. En esta curul. Un tipo al que se deja robar los platanitos. Un tipo que está conmigo. Que me dice sí a todo. Que es obediente. Que habla bien inglés. Que si lo perfilamos un poquitico. Puede ser hasta chusco para el voto femenino. Que es obediente. Que es agradecido. O sea. Es agradecido con esta mano. Que le ha dado de comer. Y a mí. Y a mí que me interesa. Tener a alguien inteligente. Ductil. Fuerte. En la presidencia. O tener a alguien. A quien pueda mangonear. Porque por poner a alguien inteligente. Ductil. Capacitado. En la presidencia. Como Santos. Pero lo terminó traicionando. Porque ese era el miedo del uribismo. Poner a alguien. Con el uribismo. Que los terminara traicionando. Entonces Uribe dijo. No pues. Vámonos con Duque. Pongamos a Duque. En esa terna. De precandidatos. Por el centro democrático. Diego Areval. Dice. Y el baile de Zuluaga. En los cumpleaños de Cabal. Uy sí. Ese baile. De Oscar Iván Zuluaga. Puro baile oficinista ahí. Que estaba Oscar Iván Zuluaga. María Fernanda Cabal. Nati Bedoya. Y otra gente más ahí. Del uribismo. Y ese bailecito así. De él ahí. O sea. Movía más los hombros. Que la cabeza. Bailecito oficinista. Creo que le costó. La carrera presidencial. Para el 2018. Oscar Iván Zuluaga. Milo Rep decía. Rafael Nieto Loaiza. Alias Rafico. Es otro de los polluelos. Que fueron santistas. Antes que uribistas. Para que vean que no. Que son todos. De la misma ralea. Sí. No. Y Rafael Nieto Loaiza. Decía. No. Cerca. Él era de la línea de Londoño. Si por el doctor Londoño hubiera sido. Él hubiera sido el candidato. Y muy seguramente hubiera sido el presidente. Y otro hubiera sido el cantar. Porque Rafael Nieto Loaiza. Sí tiene muchas más aptitudes. Y actitudes. Para ser. Un tipo. Que gobierne con mano dura. Con mano firme. Y pues. Era el que contaba. Con la simpatía. De ese uribismo férreo. De ese uribismo. Que es más uribista. Que el mismo uribe. Entonces llegó. La prueba decisiva. El centro democrático. Necesita ya consolidar su candidato. Pero tenemos tres. Precandidatos. Rafael Nieto Loaiza. Iván Duque. Y Carlos Holmes Trujillo. El uribismo férreo. El uribismo fuerte. Le estaba diciendo Uribe. El candidato tiene que ser. Sí o sí. Rafael Nieto Loaiza. Por Carlos Holmes Trujillo. Solo lo respaldaba. El hijo. El hijo que por ahí. En su discurso. Que dio. En el funeral. Del mismo Carlos Holmes Trujillo. Decía que ya tenía. La tara de la. Del eslogan de campañito. Que caga. Pero bueno. Y ya. Nadie más. Y estaba. Iván Duque. Todo el mundo decía. ¿Quién es Iván Duque? ¿Y este tipo qué? ¿Eh? ¿Por qué Uribe lo puso ahí? ¿Cuál es el mérito de él? Tipo. Tuvo estos. Ha tenido estos medio. Cuatro años de. De senador. No ha hecho mayor cosa. Solo has publicado cartillas. Habla de algo de economía naranja. Y ya. ¿Por qué Uribe lo está poniendo a él? El candidato tiene que ser. Rafael Nieto Loaiza. Es que si no es él. ¿Quién más va a ser? Pintamos a alguien férreo. Con pantalones. Mano firme. Que busque rearmar a la guerrilla. Para combatirla en el monte. Ese era. Rafael Nieto Loaiza. Milo RP. Y cerrafico. Es ahora opinador. Y columnista. De RCN Radio. Vaya sorpresa. Ah. Si hasta Vlado está ahí. En RCN Radio. Vlado es. Columnista del tiempo. Y opina. En RCN Radio. Vlado. El que salió de semana. Hubiera seguido en semana entonces. Cambió para que nada cambie. O como dicen por ahí. Le dio un giro de 360 grados a su vida. Llega el gran debate. Un evento importantísimo que definió el futuro del uribismo al establecer quién iba a ser su candidato oficial para las elecciones del 2018. Un magno evento mediático obviamente en donde estaban tres precandidatos del uribismo en un debate trascendental. Ese debate era de la FM. Dirigido por Hassan Nazar. En donde y entre otras cosas hicieron preguntas claves para saber cuál era. No a la persona más apta no. Cuál era el candidato más uribista de todos. El sentido de ese debate. La finalidad de ese debate de Hassan Nazar era saber cuál de los tres era el más uribista de todos. ¿Por qué? Porque el mensaje era ese. Decirle al elector del centro democrático. Decirle al elector del uribismo. Tranquilos. Que aquí está el más uribista de todos. Para lo cual. Una de las preguntas fue. ¿Cuántos nietos tiene Uribe? Rafael Nieto Loaiza no sabía. Carlos Homestru y yo creo que se equivocó. Y el que sabía el dato exacto era Duque. Hasta incluso dijo los nombres. Segunda gran pregunta. ¿Cuánto calza y cuántos pares de crocs tiene Uribe? Rafael Nieto Loaiza no sabía. Carlos Homestru y yo no sabía. Duque sí sabía. Duque es el que es. De hecho ese era el lema. Duque es el que es. Es el que es. El que diga Uribe. Ese es Duque. Ese es. El más uribista de todos. No por ser apto. No por ser capaz. Sino por ser sabiendo en ese tema. Por ser lambón. Ese es. Ese es Iván Duque. Pues nada. Eso bastó para que Uribe. Uribe. De forma directa. Haciendo un uso. Y una atribución. Que se le entregó por estatuto. El centro democrático. Él decide. El futuro del centro democrático. Él como tal. No es el director. El representante legal. Del centro democrático. Es una señora ahorita que no. Ni recuerdo el nombre. Pero Uribe. Es el líder natural. Es el presidente. Del presidente. Del centro democrático. Entonces dijo. Yo tengo esa facultad. Porque soy el fundador. Del centro democrático. El centro democrático. Se basa. En mi figura. En mis banderas. En mis políticas. Y por lo tanto. Dice lo que yo quiera. Y yo le digo. A la presidenta del centro democrático. Haga esto. Y ella lo tiene que hacer. Por estatutos. Entonces dijo. Nuestro candidato. Va a ser. Iván Duque. Una de las principales cosas. Que dijeron. De Iván Duque. Es que. Es muy joven. No se preocupe. Solo maquillamos. Le pintamos el pelo. Le ponemos canas. Más bien. Sacámosle provecho. Del tema. A la juventud. Iván Duque. Se va a enfrentar. Contra Petro. Petro es un viejo ahí. Petro es un ex guerrilla. ¿No? Entonces. Utilizamos la estrategia. Que nos funcionó bien. En el plebiscito. Del 2016. Y pongamos a Duque. A competir. Duque. Se va a aprender todo. Yo ya sé. Cómo es él. Él conoce esto. Él se aprende. Esto de memoria. Y hasta le saca. El hablado de Auri. Y muchas veces. Veamos a Duque. Hablando medio. Paisa. Uribista. Es más. Vimos en varios póster. A Duque. Poniéndose la mano firme. Al lado de Uribe. Salían los dos. Compartiendo escena. Ahí en los comerciales. Pero. Pero. Otros partidos de derecha. Dijeron. Bien que el Centro Democrático. Tenga su candidato. Bien que Uribe diga. Que lo tiene bien amaestrado. Bien listo. Pero. Nosotros también queremos llegar a la presidencia. Uribe. Es que usted ya tuvo dos periodos. Los conservadores decían. Nosotros desde el 98. No tenemos presidente. Lo apoyamos a usted. Y todo. Apoyamos a Santos. Y mire cómo nos fue con el tema de la paz. Nosotros ya queremos tener nuestra acuética otra vez. Entonces tenían a. Alejandro Ordóñez. Y por el otro lado a. La tía Martuchis. Entonces Uribe dijo. Tranquilos. Nada de nervios muchachos. Hagamos una consulta. El día de las elecciones de congreso. Hagamos una consulta. Que va a ser la consulta. Por la. De la derecha. Del uribismo. Del uribismo. Del centro democrático. El uribismo cristiano. Y el uribismo. Conservador. Y una vez pactémoslo así. El que quede segundas. Va a ser. Fórmula la vicepresidencia. Le suena. O no le suena. Ordóñez dijo. Uy. Esta es mi oportunidad de ser. Vicepresidente en dado caso. Martuchis dijo. Uy. Esta es mi oportunidad de ser la primera mujer. Vicepresidenta de Colombia. Pues nada. El día de las elecciones de congreso. Se presentaron. Entre otras. Los. Bueno. Ahí están los de la lista. Los decentes. Y no sé qué otros más. Ah sí. Los liberales. Con un vértico de la calle. Y los liberales con Cristo. Y se presentaron. Los conservadores. Y centro democrático. Y cristianos. Y ganó. Iván Duque. Con una importante votación. Y en segundo lugar quedó. Martuchis. De Uribe dijo. Ven. Ven que con Duque. Podemos sacar material. Ven que con Duque. Hay con qué sacarle. El tipo es obediente. El tipo se aprende el guión. Lo vamos a preparar para los debates. Lo vamos a preparar para el tema. Y nosotros tranquilos. Que con el tema de desprestigio. Y de noticias falsas. Le hacemos campaña sucia. Al petrismo. Milo Rep. Dice. Duque fue secretario. De Juan Manuel Santos. Muchos no recuerdan ese detallito. Sí. Y por eso decía yo que. Duque aparte de saber inglés. Tenía contactos muy cercanos. Dentro del santismo. Y ahí tuvo sus primeros pinitos. Y ahí lo sacaron. Para después. Llegar al bit. Digo Arevalo. Dice Petro el reptiliano. Metieron miedo con ese. En el 2018. Claro. Uno entra a comparar. La hoja de vida de Petro. Con la de Duque. Y pues Petro. Tiene mucha más experiencia. En el ámbito político. Iván Duque. Iván Duque. Abogado. De la Sergio Arboleda. La misma universidad. De Abelardo de la Espriella. Una universidad. Netamente. Extremadamente. Uribista. La conozco incluso. Estuvo en presidencia. De república. De Santos. Estuvo en el bit. No hizo mayor cosa. Y estuvo en el senado. Ni siquiera cuatro años. Estuvo menos de cuatro años. Porque Duque renunció. A su curul del senado. Para enfocarse. En su carrera presidencial. Para el 2018. Entonces Duque renuncia. Ni siquiera hizo falta. No. Diferencia por ejemplo. Con Petro. En estas elecciones. Que Petro. Siendo senador. No renunció a su curul. Para poder. Seguir gozando. Del fuero. Para evitar temas. Más de fiscalía. Con Barbosa. Y seguir haciendo. Oposición. Y aprovechar. La catapulta. De la oposición. Dentro del congreso. Para su candidatura presidencial. Bueno. Son estrategias. Pero creo yo. Que se hubiera notado. Un poco más el hueco. Si Petro. Hubiera renunciado. Al congreso. Para dedicarse. A su campaña presidencial. En el caso de Duque. No. Nadie lo extraño. No hizo falta. Benjala. Dice saludos. Pues la verdad. Para también recordarles. A aquellos. Que dijeron en 2018. Duque era la renovación. Que el papá del marrano. Duque. Fue ministro responsable. Durante la tragedia. De Armeros. Y era el ministro de Minas. El mismo. Que por ahí. Despachó. A los expertos. Y científicos. Que alertaban. Sobre la erupción. Y muy de la. La conservadora. De Belisario. De Belisario. Estaba vio. En las elecciones. De Duque. Acuérdense. Por ahí está. Entonces empezó todo el tema. De la campaña. Desprestigio. Noticias falsas. Fake news. ¿No? Que Duque es joven. Que Duque te toca la guitarra. Que Duque te canta un vallenato. Que Duque te toca la guacharaca. Que Duque te saca a bailar a la presentadora. Le hace hacer giros a la presentadora. Que Duque te coge el balón. Y te hace cabecitas. Que Duque te sabe. El reto rockero. Ponle una canción de roca a Duque. Y él te la adivina. Ponle una canción a esta Duque. Y él de esto. Y si ustedes quieren escuchar a Duque. Hablando uribista. Entonces lo ponemos en un discurso. O lo ponemos en un debate. Con un libreto. Que él no se va a salir de ahí. Eso sí. Duque muy obediente. La sumisión y la obediencia de Duque. Para muchos es de admirar. Entonces Duque. Se aprendía todo. Y era como escuchar a Uribe. Es que hay que aumentar la confianza inversionista. Hay que traer más inversores extranjeros. Hay que revisar todo el tema tributario. Hay que aumentar salarios. Hay que hacer que Colombia sea más productiva. Hay que reducir la porción del Estado. Necesitamos un Estado austero. Hay que reducir ministerios. Hay que reducir cuotas burocráticas. Hay que reducir esto. Hay que aumentar nuestro pie de lucha. Hay que hacer cumplir la defensa de la Constitución. Nuestra fuerza pública necesita estar cada vez más empoderada. Yo me pongo la camiseta. Entonces Duque siempre decía. Yo me pongo la camiseta en. Guión al piso. Ponga lo que usted quiera. Yo me pongo la camiseta en el sector deporte. Yo me pongo la camiseta en el sector textil. Yo me pongo la camiseta en el sector agrario. Yo me pongo la camiseta en el sector diverso. Ah sí. Porque en la campaña del 2018. Resulta que. Como el Centro Democrático y el Uribe. Hemos estado ganando el remoquete que eran homofóbicos. Entonces salieron los no heterosexuales. Apoyando al uribismo. Y por ende a Iván Duque. Es que yo cuento con el apoyo de los no heterosexuales. Que han sacado un comunicado. Y que se lo han entregado el mismo Uribe. Diciendo que entregan sus banderas de lucha. De la diversidad. Del no heterosexualismo. Eso es un término que inventaron ellos. En apoyo a la campaña de Iván Duque. No sé si ustedes lo recuerdan. Eh Diego Arreba lo dice. No era Elmo Cosquillas. Sino Duque Cosquillas. Ay. No se acuerda de cosas. Ay los no heterosexuales. Que incluso. Fue por varios días tendencia en Twitter. Ya no decían no sea Mari. Sino entonces decían no sea heterosexual. Pues no sea no heterosexual. Ja 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 ja. Ah vaina. Pues nada. Iván Duque ganó la presidencia. Iván Duque demostró no saber de cosas. No entenderlas. Sino demostró ser alguien que es capaz de memorizarse un discurso. Que es alguien que es capaz de reconocer una canción que le pongan en un reto rockero. Que es capaz de tocar la guitarra. Que es capaz de hacer cabecitas. Que es capaz de ser el centro de atención. De ser el más popular. De ser un joven. De ser la renovación. De ser alguien chévere. ¿No? Alguien que va a generar confianza. Entonces salían todos los artistas. Actores. De Colombia. Diciendo no. Yo me siento identificado con Duque. Vamos a votar por Duque. Es que hay que cuidar este país. Hay que reactivar la economía. Hay que traer la confianza inversionista. Hay que apostar en el sector. Entonces salían los actores de Betty la Fea. El elenco de Betty la Fea. Salían actores de diferentes novelas. Apoyando a Duque. Cantantes. Músicos. Silvestre. Juanes. De más. ¿No? Todos apoyando a Duque. No. Es que miren. Tan chévere. Todos los sectores súper cool de Colombia. Apoyan a Duque. Los sectores empresariales. Salía el tiempo diciendo. Porque había que votar a Duque. Salían los medios de comunicación. Diciendo. No. Es que Duque es chévere. Mire. Duque nos contesta las preguntas. Duque asista a los debates. Duque. Le podemos preguntar cualquier cosa. Él nos la responde a memoria. Es súper cool. Y ganó Duque. Ganó la renovación. La entre comillas. Con muchas comillas. Renovación. Ven. Hala. Y ságame el favor. Dice que los no heterosexuales. Sí. Los no heterosexuales. De hecho. Si ustedes buscan en Twitter. Así el hashtag. No heterosexual. Van a encontrar trinos. De esa época. Pues nada. Ganó Duque. Hasta Don Geyondo. Dice aquí. Truan Hero. Me escribe por interno. Don Geyondo se patracionó. Incluso Don Geyondo. Alerta. Barbarita. Ya que me acordó aquí un Don Truan Hero. Don Truan Hero. Don Truan Hero. Muchas gracias. Sí. Los de Estados Felices. También le hicieron campaña a Duque. Es más. Gran parte de la campaña. Por ejemplo. En Blue Radio. En Caracolito. Esta gente. De la Luciérnaga. Y de Estados Felices. Como estaban gozando de la vida. Ya viviendo sabroso. En Rusia. En pleno mundial. Acuérdense ustedes. Que tocó el mundial. Pues ellos estaban ahí. Decían. Bueno papito. Yo veré. Se vienen elecciones. Yo estoy aquí en Rusia. Pero la vuelta es clara. Hay que votar por Duque. El que es. Duque es el que es. Así decía el propio tipo que hace Barbarita. Le quebró el café. Don Jaiondo. Sopitas y parrilla. Le quebró el restaurante. Don Jaiondo se patració. Y en la campaña de Petro. Aquí en el 2022. En la Luciérnaga. Le sacaron su chascarrillo. Y se quebraron su chuzo. Sí. Nos dice Truan Hero. Sí. Que a todas estas. Petro ahí se sacó la espinita. Con Don Jaiondo. En una de esas días. En plena campaña. Para segunda vuelta. O primera vuelta. No recuerdo. Ahí en la Luciérnaga. Entonces que Petro le dijo. Te quebró por quien votaste. Le pedí a Petro ahí. Entonces Don Jaiondo quedó callado. Ahí se quedó sin nada que decir. Nada. Es que fueron muchos sectores. Incluso en el sector a nivel futbolístico. James. La mamá de James. Todo ese sector de la farándula. Todo ese sector deportivo. Todo ese sector musical. El sector empresarial. Donde todos ahorita han estado mal. Esos en su momento en el 2018 apoyaron a Duque. Y Duque hablaba como algo propio. Decían. Sí. Yo soy el más uribista. Yo soy el que dice a Uribe. Lo digo con orgullo. Porque es que Uribe es mi mentor. Uribe me trajo a esto. Él me entrega sus banderas. Pero hay algo que él hablaba como propio. Que es el tema de la economía naranja. Es que esto sí es mío. Esto no viene del uribismo. Esto sí es de mi propia cosecha. Entonces sacó su cartillita de economía naranja. Nadie entendía que era eso de la economía naranja. Y yo me acuerdo que aquí en el podcast. Pues la verdad. Hace cuatro años nosotros nos burlábamos. Con un jinglecito ahí de un niño mexicano. Que era la economía naranja naranja. Y por ahí lo paría Javier. Y nos reíamos de eso. Benjala dice. Una especie de némesis del patrón con la prensa. Era Uporqui. Porque súper chéveres con los medios. El siguiente pregunta dijito. Sí. Vio el RP. 48 mil millones. Se gastó Duque en mejoramiento de imagen. Uy es chéver. Pues nada. Iván Duque ganó la presidencia. Todo el mundo se sintió contento. Se sintió tranquilo. Se sintió representado. Iván Duque como presidente electo. Hizo una gira internacional. Intentó hacer cabecitas ahí en el Santiago Bernabéu. Entonces. Buitragueño le dijo. No yo utilizo la cabeza para pensar. No para pegarle con el balón. Ahí Duque empezó a hacer ese meme andante. Porque cuando saludó al rey de España. Le dijo. Ay que saludos del presidente Uribe. Que lo quiere mucho. Mucha gente empezó a decir. Venga. 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 Este no es el Uribe. Perdón. Este no es el duque que Uribe nos mostraba. Como el gran jefe de estado. Como el gran estadista. Como que una cosa es tener el libreto memorizado. Y otra cosa es salir a improvisar. Y esa salida a improvisar. A decirle al rey de España. Ay que saludos del presidente Uribe. Que lo quiere mucho. Y otras cosas más. Ya como que más de uno decía. Uy. ¿Nosotros por quién votamos? Uy. Este tipo. Bueno. Esperemos. Esperemos que ya en el poder. Se deje hablar. De Uribe. Londoño. Lo decía en sus editoriales. El doctor Londoño. Lo decía en su programa. Días antes. Horas antes. De la posición de Duque. Viene el 7 de agosto del 2018. Duque era un don nadie. A Duque nadie lo conocía. Duque nadie sabía quién era él. El único importante que hizo. Era firmar cheques en el BID. Y no más. Él no sabe administración pública. Él no sabe gobernar. Él no sabe nada. Pero no se preocupen. Que si Duque. Se deja hablar. Al oído. De Uribe. Que es el que sabe. Que si Duque pone como Uribe. O pone en Uribe. A su único consejero. No se preocupen. Que Uribe. Sabe cómo hace las cosas. Peter Albeiro. Dice Diego Revalo. Que man tan fastidioso. Que lo último se cayó. Y casi ya no habla de política. Uy si. Y ese que tiene. Y su agencia. De alquiler de carros. Que le dio bien. El Super Nice. Algo así que se llama. Y es que alquilar vehículo. En Miami. Es un buen negocio. Conozco gente. Que trabaja incluso. En la venta de vehículos usados. La venta de los usados. En Miami. Factura muy bueno. Tener un concesionario. Poder tener un concesionario. O poder tener un tema. De alquiler de vehículos. Uf. Es un muy buen negocio. Benjala dice. Marbel ya era así. De fastidioso. Hace cuatro años. Vea pues. Pues yo no recuerdo Marbel. Pues yo realmente. Evito leer cosas de Marbel. Milo RP dice. ¿Alguien sabe quién reemplazará? El puesto que hoy ocupó. El futurologo. Hassan Hazar. Bueno. El puesto de futurologo. Creo que Petro ese no lo va a tener. Pero el puesto de jefe de comunicaciones. Que es el puesto legal. De Hassan. Pues bueno. Dicen que puede ser. Eso depende. De quién. A quien le den RTBC. Por un lado dicen. Que RTBC. Tiene que ser manejado. Por Mabel Lara. Por otro lado dicen. No. Toca que sea. Holman Morris. Por ende. Quien se quede con RTBC. La otra persona irá a ser el puesto de jefe de comunicaciones. Porque las comunicaciones. Hay que cuidarlas. Y si. Iván Duque aparte de tener un jefe de comunicaciones. Que era Hassan Hazar. También tiene su jefe de prensa. Que no sé quién es. Ah si. Creo que es Soraya Yanin. Bueno. Era una presentadora. Ahí de RCN. Creo que era la. La jefe de prensa. Que incluso ahí la vi. El día de la posición del congreso. El 20 de julio pasado. Ahí salieron. Que pasaron en filita. Duque. Hassan. Ahí. Gabinetes. Ministros. Por ahí está. Soraya Yanin. Creo. Ahí ustedes me confirmarán en dado caso. Duque en la presidencia. Y si. Dejémoslo acá. Son las. Seis de la tarde. Son las seis de la tarde. Con cinco minutos. Hassan era de Santos. ¿No? Dice aquí. Truan Hiro. Apoyó a Santos. Cuando fue candidato de Uribe. Para el 2010. Ya después. Es más. Hassan siempre criticó el tema del proceso de paz. Es más. Hassan Azar. En la FM. Que es la tribuna que hoy tiene Luis Carlos. Es que mire. Lo chévere. Hassan Azar se sale de. De la FM. Empieza a apoyar el tema de comunicaciones. De. De la campaña de Duque. Porque ya ahí entra Luis Carlos. Que ahí es en donde llega para hacer el reto rockero. Y en agradecimiento. Por haberle hecho las preguntas. Tan específicas. Sobre el tema de los crocs. Y de los nietos de Uribe. En ese debate de la FM. Es que Hassan Azar. Llega al puesto de jefe de comunicaciones. Esa fue la jugada. Mañana seguiremos entonces ya. Iván Duque posesionado. El que dijo Uribe. En el poder. El que dijo Uribe. Con un Ernesto Macías. Como presidente de congreso. El que dijo Uribe. Posesionándose. Ese 7 de agosto. A través de la ventisca. Este relato de. Del que dijo Uribe. Del 2018. Está chévere. Ya hoy hablamos. Quién era Duque. Cómo fue que ganó. Qué fue lo que pasó. Quiénes se hicieron los maricas. O más bien los no heterosexuales. Y demás. Muchas gracias a ustedes. Por haberme acompañado. Ya en esta hora de episodio. Mañana nuevo episodio. Podcast desde las 5 de la tarde. Para que estén pendientes. Si nos escucha en vivo. O en diferido. Por favor. Comparta este enlace. Ayúdenos a llegar a muchas más personas. Acompáñenos en Twitter. Arroba pues la verdad. Arroba. JVP008. El Twitter mío. O en el grupo oficial en Telegram. No siendo más. Yo me despido. Muchísimas gracias. También a Tron Hero. Que hace posible que estemos en Twitch. Estamos en todo lado. Todos somos. Pues la verdad. Mañana nuevo episodio podcast. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado. Desde el final de este episodio. O en el próximo episodio. Todo somos. O en el próximo episodio. O en el próximo episodio.